Don José necesita de su ayuda en el ocaso de su vida. Se ha visto limitado por una enfermedad que lo atormenta día y noche. Él era un hombre muy fuerte, pero sus energías ya han disminuido considerablemente con el paso del tiempo. Veamos su historia. A Don José lo atormenta un inmenso dolor. Sus pies se han hinchado. Ya no puede sostenerse en pie. Él se sienta sobre una silla construida con palos para poder descansar y coloca una rama frente a él para no perder el equilibrio. ¿Y qué es lo que le duele? Las nalgas, duro. Es un dolor duro, como le digo, porque son como pelotas que se hacen, como que son calambres. Y eso, eso es una cosa, eso es una cosa que, como me dijo el médico, que me examinó primero bien, me dijo que son los nervios los que se le bajaron para abajo, de arriba para abajo. Y eso, me dijo, se le va a este pelotas abajo, me dijo, eso le va a dar batería, me dijo. Ha sido una difícil prueba que la vida le ha puesto y pide a Dios piedad para sobrellevar esta agonía. Te pide uno a Dios, gracias, como dijo Jesucristo, si ha escuchado usted a él sus palabras que ha dado, hay gracias, pero no tampoco viene cada vez que usted le va a pedir, no que viene cuando ya él sabe lo mejor y se presenta para poder calmarle. Cuando se baja de su silla, se agarra de una hamaca que ha colocado para comenzar a gatear y llegar al otro extremo. Me vengo a corrucar aquí, aquí, tengo estos rapatos viejos que tengo aquí. Me sirven para meterlo de nuevo aquí como en el carcañal, para no caerme de retroceso. Allá me pongo a corrucar, ya me voy descansando y me voy haciendo de la vuelta para allá. Don José pide la ayuda de una mano amiga para obtener una silla de ruedas y medicinas que tanto necesita. Si usted desea contribuir, puede hacerlo a los números 73-36-6994 o al 70-18-3131 y cambiar el rumbo de su historia. Con imágenes de Francisco Castillo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.